un hola qué tal amigos de youtube yo soy Miguel S y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy me ha llegado un paquete que va a aparecer y aquí lo tenemos chicos es un paquete de Logitech y pues vamos a hacer el unboxing respectivamente y para que ustedes se puedan enterar que viene dentro de este cartón que bueno muy elegante y muy seguro aparte donde indica que es frágil bueno vamos a abrirlo rápidamente para que ustedes lo puedan observar lo que hemos comprado el producto que es marca Logitech vamos a sacarlo ahora mismo es que no sé cómo sacarlo tengo miedo que se vayas a ver a ver vamos a ver como saco como saco será que le rompo el cartón creo que no y bueno sí lo están viendo lo están viendo y sí chicos es un mando un volante de PlayStation 4 que hemos pedido marca Logitech y chicos para que ustedes puedan observar las primeras impresiones de este producto vamos a abrirlo y bueno chicos aquí tenemos el producto de Logitech que es el mando en este caso si se pueden dar cuenta bien sus instrucciones de cómo colocar etcétera etcétera vamos a seguir abriendo ok por aquí vemos vemos los cables para poder conectar el mando ok listo vemos demasiadas cosas vemos esto vemos esto vamos a separarlo por acá y listo vamos vamos viendo que hay un como un formulario un detalle o algo por el estilo y bueno vamos a abrir lo más chévere que es el volante y chicos sí como podemos ver aquí están como que los pedales o algo por el estilo o no sé cómo se llamen pero aquí podemos observar demasiado duros o sea se ven muy realista esto el acelerador realista el embrague muy fuerte el freno demasiado fuerte también y bueno aquí tenemos las primeras impresiones de los pedales o como se llamen o bueno de poco en poco vamos a aprender chicos aquí tenemos los pedales como pueden darse cuenta ahora vamos a sacar el volante y es lo último que nos queda en nuestro cartón al parecer sí correcto nos queda esto que sería nuestro volante vamos a sacar y vamos a dar nuestras primeras impresiones y bueno chicos aquí tenemos nuestro volante vamos a impresionar vamos a sacar de la funda vamos a ver qué tal es vamos a ver qué tal es este volante cómo es o sea cómo es el volante cómo se siente el cuerito que lleva en la parte de alrededor del volante vamos a ver y si chicos como pueden darse cuenta se lo ve demasiado hermoso demasiado hermoso y vamos a ver qué tal es la parte de aquí en este caso sería como el cuero del volante está demasiado perfecto se lo siente muy a gusto al momento de mover se lo siente muy o sea no tan rápido sino que es como si fuera que es como si estuvieras manejando un carro en verdad y bueno al prenderlo dicen que es otra sensación que al momento de así como que está manejando sientes una vibración dentro del volante eso es lo que vamos a sentir más después de un siguiente vídeo lo que quiero ver es bueno en este caso serían las impresiones como fueron me gustó demasiado es un producto que no lo recomiendo aún por razón de que no lo he usado lo voy a usar pronto y bueno me gustó demasiado y este ha sido el unboxing chicos esto es lo que me ha venido junto a los a los pedales o como se llamen que es esto y el volante chicos es una impresión demasiado bonita porque es algo que toda persona desea y bueno con esfuerzo lo puede obtener no y pues realmente si eres como que fan de los videojuegos o fan de cosas como en este caso sería simuladores te recomiendo esto para que puedas jugarlo esto sirve para una play 3 play 4 o incluso en tu computadora por esa razón lo había comprado porque sirve para esas tres cosas y bueno de las tres cosas solo dispongo de una entonces es algo que me va a ayudar y bueno también para poder este relajarse en los tiempos libres en este caso y bueno eso ha sido todo chicos si les gustó el vídeo ya saben manito arriba suscríbete allá abajito activa la campanita para que no te pierdas absolutamente ningún otro vídeo si tienes dudas o preguntas de dónde compré esto o algo por el estilo lo puedes dejar en los comentarios en la parte de abajo para yo poder responderte inmediatamente o también puedes escribir a las redes sociales que están apareciendo por aquí abajito y también este si deseas comprar cosas así en un siguiente vídeo yo anunciaré páginas donde puedas comprar absolutamente todo esto barato también a crédito o al contado como se te salga conveniente puedes comprar todo esto y bueno las páginas son súper confiables eso sí recomendado bueno chicos esto ha sido todo chao chao y bueno chicos como les indique en el vídeo si ustedes desean que haga un vídeo sobre las tiendas online de aquí de ecuador no olviden dejar sus buenos likes y también sus comentarios para yo poder saber y también hacer una recopilación de todas las tiendas que son súper confiables de aquí del ecuador sin más preámbulo ustedes pueden hacer sus compras de manera segura se la puede diferir pagar al contado pagar por medio de transferencia o también pagar por medio de tarjetas de débito o crédito bueno chicos hay ustedes también lo que pueden hacer es tener la seguridad de que su pedido va a llegar y aparte también están un tracking un número de rastreo aquí en ecuador para que ustedes puedan rastrear por dónde van sus pedidos o si ya les va a llegar en qué momento les va a llegar esas tiendas le ofrecen todos los detalles para que ustedes puedan rastrear sus compras claro si ustedes hacen sus compras en las ciertas tiendas que yo les indicaré en un próximo vídeo si es bien apoyado este vídeo de ahora y bueno sin más preámbulo esto ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado también he logrado ver que muchas personas ven los vídeos y no están suscritas pues me ayudarían demasiado suscribiéndose allá abajito y activando la campanita recuerda que si no tienes activada la campanita no te van a llegar los vídeos o no te va a notificar youtube sobre los vídeos que yo suba a constancia después de tres días cuatro días que lo normal cual yo subo los vídeos esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo chao chao y